Bueno, entonces, continuando con nuestro análisis, nuestro diálogo, referente al tema que tocó Eliseo Fremont, sí, efectivamente, hay una reacción por par, sobre todo, de ciertos cristianos, yo he leído, no cristianos, digamos, que son estudiosos, sino más bien como de ciertos cristianos, un poquito más, podemos decir más, un poquito más, digamos, más apegados, demasiado ortodoxos, que rechazan ver esas comparaciones, o bien la interpretan, que dicen, hubo una tesis que se manejó por muchos, casi por 200 años, que sí, que de hecho, que fue una estrategia de parte de los primeros orientalistas ingleses, conquistaron a India y hacían escuelas para hacer la conquista cultural y convertir a los hindúes a la religión cristiana, también no lo hacían de mala fe, pero llegaron a una tesis que decía que incluso la Krishna, en realidad era Cristo, pero hinduizado, o sea, transculturizado, que se llama teoría borrowing, que se llama de prestado, de tomado, y, pero antes de eso ya existía con, parece que es San Jerónimo, uno de los, varios teólogos padres, doctores de la iglesia cristiana, una tesis teológica que se llama el mono de Dios, que dice, esta teoría dice que el diablo crea paralelismos parecidos a Cristo, porque cuando ellos predicaban, encontraron, en misiones, se encontraron con Krishna, con la vida de Buda, también algunas semejanzas de algunos personajes griegos en la religión griega, que decían ser hijos de Dios, incluso el Dios Padre, Pater, que en este caso, Deus, Deus, ¿verdad? Entonces, del Dios Padre, entonces, decían que era la creación del diablo, ¿no? Entonces, también otro error, otra fue una actitud así, pero otra contraria fue de los racionalistas muy desinformados, del siglo, desde el siglo también, a partir del siglo XVII, algunos por ahí, y en el siglo XIX más, en época de ilustración, digo, de las luces, de la secularización, ¿verdad? El siglo XIX, que sacan hipótesis, que ni eran expertos en el Egipto, sino que eran aficionados a la cultura egipcia y a la cultura mediterránea, y sacan hipótesis que el cristianismo tomó de otros personajes, que el mismo cristianismo llamaba míticos, ¿verdad? Porque hay la tendencia a negar a otras religiones, a historizar otras religiones, y decir que ahí tomó y que ahí crearon el cristianismo, y que, de hecho, el Cristo histórico, de hecho, no existió, es la creación de una serie de diferentes religiones, ¿no? Cosa que no tiene ningún fundamento, como la otra tesis, esa tesis por 200 años estuvo dominando, hasta que los especialistas se encuentran hallazgos arqueológicos, referencia a los griegos en época de la ilustración, que llegaron a la índice, hicieron devotos de Krishna, construyeron templos, incluso hay columnas en griego y en sánscrito, que hablan de Eleodoro, que también se menciona en la, ¿cómo se llama? En la Biblia, este embajador griego, en época de la ilustración, que él dice, yo fui un devoto de Krishna, me volví, ¿no? Y seguía los principios, y creía este templo, ¿no? Y son templos de columnas jónicas, de templos de Krishna, ya influidos por la Grecia, y es interesante, esos son los que derrumbaron esa teoría del borrowing, ¿no? Pero también la otra teoría, no es aceptada en la academia, la teoría esa de que el cristianismo tomó de aquí, no es posible, o sea, no hay ninguna prueba, y realmente ni unos, los judíos decían, a los que no eran de su cultura, le decían perros, ¿no? Ustedes saben más de eso, en hebreo sabe, de Basakar, que sí estudió más en hebreo, tiene su nombre, ¿verdad? Y en la cultura védica le llamaban melechas, llábanas, o personas, este, digamos, de culturas extranjeras, pero que no estaban en el estándar ariobédico, eran gente que no se les consideraba en el mismo nivel, y por lo tanto, ellos no iban a tomar de otros pueblos así, o sea, ellos tenían mucho celo, cada cultura tenía mucho celo de su cultura, la verdad, si somos un poquito objetivos en eso, ¿no? Como ahorita con el problema de Ecuador, ¿no? Todos los mexicanos decimos, ¿qué? ¿Cómo hicieron eso, no? Siempre va a existir eso en el ser humano. Entonces, no, pero no hay, en academia no está aceptado eso, la otra teoría materialista, teísta, ni la de Borrowing no se aceptan, o sea, ya son cosas que no, son muy independientes, pero hay similitudes, pues, está obvio, ¿no? Digo, claro, por las cuestiones culturales va a haber diferencias siempre, ¿no? Es un hecho, ¿no? De hecho, hay diferencias entre mismos los personajes bíblicos en su contexto histórico que enseñaron, ¿verdad? Aunque haya semejanzas, ¿no? Incluso algunos paralelismos, ¿no? Como al faraón le avisan sus adivinos de que van a ser un niño cuando es Moisés que le va a quitar el trono, empieza, ahí empieza todo el otro problema de persecución de inocentes, ¿no? O sea, me refiero a que no por eso, o sea, hay diferencias siempre, ¿no? Pero no es justificable para ser intolerante, ¿no? Ser así, ¿cómo se llama? Podemos decir, tener esa actitud para atacar, ¿no? Entonces, yo veo que algunos cristianos con ese libro famoso de... Esa película de un señor que sacó una película que se llamaba... Ay, no me acuerdo, una película muy especulada, que también usa ese argumento, y otro libro que se llama de una señora que se llama Muldro, algo así, que se pone a Sharia S, un hombre hindú, para como decir que es un hindú que escribe el libro, pero es una mujer, Toriti Muldro, que saca ese tipo de argumentos muy rebasados por la academia, muy desechados, o sea, hace años que ya tengo más de un siglo y medio que esos argumentos no se aceptaron, o sea, son entelequias, ¿verdad? Para que quede muy claro. Pero bueno, Liguefren, me quería decir algo, ¿verdad? Adelante, por favor, sobre el tema que estamos analizando. Ponga su sonido, por favor. Fundamentalistas, decía que ese tipo de personas son fundamentalistas. Así se les llama en sociología de religión, un poquito desfundamentalistas. En general, es lo típico. Adelante, adelante, Ligue. ¿Cuál es la pregunta? No, no, si quiere comentar algo sobre lo que está... No, no, nada más decía, es que usted comentaba cómo se le dice a estas personas son fundamentalistas. Es un término que se ha usado mucho en los periódicos, incluso para referirse no solo a los musulmanes, sino también a los judíos, a los cristianos, que quieren, digamos, estar o dicen estar muy apegados a sus fundamentos y por eso se les conoce como fundamentalistas y llegan a tener actitudes extremas en defensa de sus fundamentos, en ese fundamentalismo. ¿De Bachaca, Das? Bien, bueno, de esos extremistas o fundamentalistas hay que ver también qué línea de cristianismo es porque al decir los cristianos estamos prácticamente generalizando todos católicos, evangélicos, bautistas, pero no. O sea, habrá que ver, investigar, porque sí hay unas líneas de cristianismo o escuelas que sí prácticamente es casi como una doctrina, ¿no? de ellos ser algo peligrosos, ¿no? En el sentido de, o muy fanáticos, ¿no? Que se meten casi a la fuerza, ¿no? Pero sí, habrá que ver. Bien, en cuanto a estas similitudes, ¿no? Bueno, es muy bueno verlo, analizarlo, que es como unas señas, unas señales que el mismo Señor Supremo, pues, nos está dando. Efectivamente, vemos en la historia que ninguna de las dos corrientes, bíblica o védica, se copió una a la otra. Tiene similitudes, obviamente porque es orquestada por una misma mente, pero en contextos culturales y lingüísticos diferentes, en territorios, incluso, por ejemplo, hace un tiempo, bueno, yo compartí un análisis breve y una hipótesis en mi Facebook acerca de qué hubiera pasado si la historia hubiera sido diferente. Si, por ejemplo, los arios que se establecieron en el Valle del Indo, hubieran más bien estado en el lugar del río Nilo, del Medio Oriente. hubiera sido tal vez un poco diferente, tal vez, porque en el Medio Oriente había muchas civilizaciones muy bárbaras, que eran invasoras, muy terriblemente invasoras. Entonces, vemos que, de acuerdo al contexto y como crecieron cada una de las dos ramas teístas, fue que, por eso es que también tienen esas particularidades o propias de esa misma corriente. y esto obedece a una pedagogía, si lo podemos ver también de manera un poco más profunda, de manera pedagógica de Dios. Al pueblo de Israel, ellos mismos eran como muy rebeldes, se les caracterizaba por ser muy rebeldes y caer una y otra vez en mismos pecados. Entonces, ahí hay algo que Dios nos quiere enseñar, incluso el pase en el desierto, también hay un significado, no solamente que, ah, son personas que estuvieron en el desierto y ya, no, sino el desierto mismo, hay una enseñanza ahí, en la cual todos, es para todos. Ahora sí nos podemos incluir también nosotros los Vajnavas, que en algún momento pasamos por algún, por algún, este, alguna situación en la cual nos encontramos prácticamente perdidos y el Señor Supremo nos va rescatando. Entonces, vemos realmente, analizando bien la historia, ninguna de las dos se mezcló, se copió ninguna de la otra, sino que hay un modus operandi, una, de una misma mente, orquestando ahí, haciendo pedagogía, con ambas corrientes. y es como una persona también muy inteligente que va dejando pistas para realmente reconocerlo en esta cuestión de hacer las comparaciones paralelas entre Krishna y Cristo, aunque Krishna se manifiesta como Dios Padre, como en el contexto bíblico es Yahvé, que Yahvé, antes de Jesucristo, obviamente, como Dios Padre mostrándose a los profetas. Él decía, yo soy el Dios de Israel, etcétera, yo soy el primero y el último y demás. Asimismo, también, Krishna también se manifiesta en el Bhagavad Gita como el Dios Supremo. Jesucristo va mostrando estas similitudes con Krishna para mostrar a Dios unas pistas para ver, para que nosotros entendamos que se trata de Él mismo también. Solamente que en el papel de Jesucristo está haciendo el papel en esta figura de Jesucristo como Rabino, como un maestro, un devoto. A diferencia de Krishna, Krishna es el Padre Supremo. Tiene también muchas similitudes con lo que ha dicho Yahvé, Jehová, en el Antiguo Testamento también, como el creador de todo, el que sostiene todo, el Dios de dioses, el Elohim. Ahí ya se adjudica totalmente la identidad como el Padre. Jesucristo con algunas señas va mostrando su identidad de fondo, pero también va mostrando su papel como maestro. Ok, muy bien. Hace rato, yo nada más como me dijo que había dicho, dije fundamentalistas, pero no sé si ese tiempo era el momento a hacer mi comentario, entonces, por eso no hice más comentario. Ajá, pero adelante. Ya estábamos en la tercera pregunta y si la podía repetir. No, ya sería, digamos, ya son las cuatro preguntas, pero aquí, bueno, la pregunta o la petición sería algunas palabras sobre esto para, digamos, empezar a cerrar el tema ya, qué nos puede recomendar sobre este tema para ver esa visión de respeto y diálogo, tolerancia. Quería hacer un comentario sobre esto porque Swami Prabhupada dice que Cristo, la palabra Cristo griega viene del sánscrito que está relacionada con Krishna y que en griego, bueno, Cristo se es ungido y en Krishna es este el alzado, algo así. Aquí hay una semejanza, sí, sí. No, no, el significado. Bueno, entonces, este, en la visión de los devotos, sobre todo de Iskong, de los vainabas, hay esta, sí hay este paralelismo, pero tal vez en una rama fundamentalista cristiana no la hay. Por una parte, yo, en el cristianismo está la pregunta que en qué idioma se escribieron los evangelios, yo soy de los que me adhiero a la idea de que el original incluso se escribió en griego, porque muchos especulan que se escribió en arameo o en hebreo incluso, pero yo soy de los que creo que hay pruebas suficientes para saber que se escribió en griego y que Cristo mismo hablaba griego. Entonces, mucho de lo que hizo lo dijo en griego. Entonces, aunque pudiese parecer como una crítica, es decir, una crítica filológica, podría decir que el asociar Krishna con Cristos, cuando Cristos es traducción de una palabra aramea, sería inválido. Yo pienso que sí, que sí se puede hacer esa raíz de Cristos con Krishna, porque el original está escrito en griego. Entonces, podría ser un debate, digamos, más especializado, pero finalmente, digo yo, lo importante del vashnavismo, del cristianismo o de cualquier otra religión que en verdad sea religión, como ya decía, no sea pensamiento mágico o creencias o ideologías, aunque tengan entidades o convicciones en entes superiores, si no cumplen las características de tener un código moral, si no cumplen con una organización, si no buscan el bien común espiritual. Entonces, no son la religión, lo importante de la religión es que tiene esas enseñanzas, la que sea, y todas mencionaré a Jung que él mismo a lo largo del mundo fue buscando distintas culturas y en las que él encontraba que había similitudes fundamentales en todas las culturas, obviamente, principalmente en lo simbólico, en las valores y en la religión. Sí, Deba Chácar, ¿alguna cosa más que quiera usted agregar para ir cerrando el tema ya? Bien, bueno, rápidamente acerca de lo que había dicho el licenciado Fren, efectivamente los evangelios fueron escritos en griego, precisamente porque en ese tiempo el idioma así como hoy en día es el inglés en ese tiempo pues era el griego y se traducía se escribió al griego, ¿no? Se tiene registro de que el único evangelio que se escribió directamente en hebreo fue el de Mateo y de ahí se tradujo en griego. Pero todos los demás... Una pregunta, ¿no era el de Juan? Porque yo había escuchado que era el de Juan, ¿no? No, el de Juan... Algunos lo llaman el evangelio que es el que supuestamente fue escrito en hebreo o en arameo pero es una hipótesis no demostrada y se supone que el más apegado al evangelio que es el de Mateo pero no hay registro entonces la verdad es que todos fueron o lo que se tiene son evangelios en griego incluso en lo que se le llama el griego koiné porque es una variante un modismo del griego que tenían en esa área de Medio Oriente Ok, adelante muchas gracias muchas gracias Sí, efectivamente y el cristo y crista como decían son solamente bueno, analizando bien todo esto es homófonos o sea, palabras que pueden sonar igual pero su significado es totalmente y sus raíces son diferentes bueno siguiendo a otro otro análisis ya para ir cerrando esto es que efectivamente cuando nos profundizamos más en cada una de de estas ramas vamos encontrando un mensaje de Dios que nos ayuda para elevar nuestra conciencia yo me he metido y bueno otros más más devotos también se han metido más a leer por ejemplo la Biblia y hemos encontrado estas enseñanzas que nos van elevando por ejemplo los mandamientos y también si uno se mete al vajnavismo así exclusivamente ahí también va a encontrar la presencia de Dios entonces uno va va viendo que en ambas está el Señor Supremo en las cartas de los apóstoles de hecho desde los diez mandamientos ya nos está el Señor Supremo nos está instruyendo a cómo controlar nuestros sentidos y hay una carta que me gusta mucho del apóstol Santiago que ahí muestra que ahí enseña acerca del control de la lengua habla del control de la lengua por ejemplo Pablo también hablaba en Gálatas acerca de los frutos del espíritu el alejarse de los frutos de la carne de los de la complacencia de los sentidos ahí lo hablan de diferente manera con otras palabras pero a fin de cuentas es lo mismo en el vajnavismo en la literatura védica vemos que se habla de control de los sentidos en lo que es en la Biblia se va mencionando lo que es alejarse de los frutos de la carne obviamente la carne que se refiere igual a los sentidos entonces ahí vemos todo esto también muy paralelo ok muy bien y bueno ya casi para cerrar le voy a leer aquí por ejemplo que el profesor John Thomas J. Hopkins que es un doctorado en Yale especializado en la religión de Krishna aunque él es profesor del Frankl y Marshall College de teología cristiana es un seminario teológico cristiano dice así dice a partir de una estricta y fina postura histórica académica Krishna que aparece en el Bhagavad Gita es el príncipe Krishna del Mahabharata Krishna el príncipe histórico Guchegar Arjuna y en otro libro muy interesante del que escribió antes que se llama hinduismo dice Krishna ha sido revelado como el señor supremo identificado como el brahmán védico y purusha con la forma universal de Vishnu es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas en otra cita también del papa Juan Pablo segundo en una visita a Nairobi en 1962 dijo así he escuchado acerca de Krishna Krishna es grandioso verdaderamente siento mucho placer entiendo algo acerca de los profundos conceptos filosóficos que sustentan en la india y los aprecio esa es una cita que apareció en 1982 en una revista muy interesante se llama jugar day dice de hecho en el siglo 20 varios teólogos cristianos han recorrido este estudio comparativo como Rodolfo Otto Rodolfo aparte un doctor en teología de la universidad de berlín si no me equivoco o de frankfurt él es el padre de una rama científica de religiones que se llama fenomenología de religión john prinder william lecher john plod entre otros al respecto john rosner catedrático especialista en historia clásica antigua y cuyo interés histórico se ha centrado en las religiones del mundo arcaico aseveró sobre este asunto el tamas sacerdote hemos de conocer las creencias y tradiciones culturales espirituales de otra gente puede hacerse de tal manera que ayude a comprender que desde el punto de vista teológico si uno es cristiano dios se ha revelado a través de los gentes o pueblos del mundo y no solamente a los judíos o cristianos no podemos permitirnos el lujo de centrarnos en nuestras diferencias y utilizarlas como máscaras o ídolos con los cuales atacar a otras personas o pueblos generalmente por razones de fondo político económico o social que no tiene nada que ver con la auténtica espiritualidad ya no se puede afirmar que los valores de todos aquellos que han crecido fuera de nuestra cultura estén equivocados tipo de pensamiento lleva a la destrucción del mundo lo dijo en 1991 bueno entonces este vemos esto y ya para terminar algunas breves palabras finales licenciado Efraín y luego este llevar Chacar breves para despedir del público claro ahorita con lo que dijo Prabhu me acordé de algo este tal vez el primero que comparó a Cristo con otros dioses fue San Pablo porque cuando llegó a esta ciudad griega y vio que había varios dioses y ellos tenían un dios desconocido entonces él llegó y les dijo ese dios desconocido que ustedes adoran no es otro más que el que yo vengo a predicarles entonces él fue el primero que hizo esos paralelismos y bueno agradezco mucho que me hayan invitado agradezco mucho estar con ustedes haber compartido con ustedes y les deseo lo mejor y que tengan buenas noches y que Dios bendiga al público muchas gracias igualmente Lee Tebas Shakar pues bueno pues muchísimas gracias por haberme invitado aquí a esta charla cuando el señor supremo que es muy inteligente es el maestro original va dando señas va mostrando la manera de cómo es que él también se presenta en otras en otras líneas pero también él va mostrando también cuál la diferencia entre lo que es emanado de él y la falsificación porque también hay y han habido civilizaciones que han falsificado precisamente una un dios entonces algo muy interesante que hizo que dijo Jesús por sus frutos se conocen solamente por los frutos que nos llena de gozo de paz como dice Pablo en Gálatas cuáles son los frutos del espíritu es gozo amor de dignidad templanza fe entonces todos esos frutos que los vemos también en la conciencia de Krishna eso es lo que nos habla presente que es el dios verdadero cuando cuando hay otras sectas aún incluso aunque mencione que es Cristo que es que es Krishna también pero vemos que los frutos son tiran hacia lo más materialista pues ahí no es entonces ahí vamos reconociendo cuál es lo lo falsificado y pues bueno aquí termino y les agradezco mucho y pues muchas gracias Krishna Krishna si muy buen punto si definitivamente incluso en todas las religiones hay gente fundamentalista gente que utiliza en este caso la religión para darle vuelo a sus a sus anhelos de odio de que ya es un problema bien del corazón de las personas no y lo usan como válvula de escape en la religión otros utilizan la guerra en fin verdad la gente que ya tiene esa tendencia el fútbol si para agarrar golpes con al salir del estadio no hay botella por la iglesia de maradona tan sencillo si ya son cultos seculares y ya son otras cosas verdad si pero aún dentro de las religiones históricas mismo en India hay gente fundamentalista que va y destruir iglesias y cree que hace un gran servicio a Krishna o al señor Ram como símbolo para darle vuelo a su odio a su ira y eso está completamente prohibido en los textos védicos atacar otras religiones eso es completamente demoníaco eso sí es demoníaco entonces sí pero en todo va a haber fundamentalmente digo no por uno contra todos los seres humanos más que están los gobiernos las leyes para impedir cosas así pero sabemos que la gente de buena fe hemos visto la gente de buena fe que ya sea cristiana musulmana aprecia las otras religiones cuando no tienen problemas con ese tipo de cosas verdad pues muchísimas gracias a ambos de ustedes es un placer están pendientes por ahí otros programitas y muchísimas gracias por su apoyo su tiempo y todos los que nos escuchen por favor denle like si les gusta compártanlo para así permitir que más gente se acerque a todos estos temas tan importantes sean necesarios en esta época en que sí ahorita digamos que el enemigo común que quiere destruir las religiones este post marxismo de verdad progresista que quiere meter cosas para destruir infiltrando y destruyendo y diluyendo acabando con los fundamentos los principios universales de la religión dados por Dios pues muchísimas gracias y muy buenas noches les agradecemos muchísimo